En la región centro de Coahuila son más de mil vehículos particulares que trabajan como taxis a través de plataformas electrónicas y pues la mayoría son rentados y bueno, la Subsecretería de Comunicaciones y Transportes del Estado no hace nada para sacarlos de circulación a pesar de que prestan el servicio de manera ilegal. Esto lo señaló el Secretario General de la Federación de Trabajadores Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel. Que la plataforma de InDriver haya obtenido el permiso en el Estado no quiere decir que ya pueda trabajar en Monclova. Informó el Secretario de los Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel, mencionó que son más de mil conductores los que trabajan en InDriver provocando una competencia desleal con los taxistas. Si bien es cierto que esa plataforma InDriver acaba de obtener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones reciente, ha de poner que es nuevo, más no por el hecho de decir ya tengo el permiso, ya puede trabajar en Monclova. Tiene que sacar permiso en el municipio de Monclova o de frontera. Tiene que llegar a un acuerdo, tanto la empresa con el municipio y esa empresa está obligada a pagar un impuesto por viaje. No sé de dónde el señor saca que nomás cincuenta. Anda más de mil trabajando de InDriver. Tenemos una competencia del día de grandísima. Hay plataformas, hay muchas aquí en el Estado. Son catorce, eran quince, pero el DIVI se dio de baja. La misma Secretaría lo dio de baja porque no cumplió con los requisitos de los choferes. Nomás cincuenta vehículos van a cumplir con los requisitos, cien no van a sacar. Pues la empresa, el representante de la empresa, el asesor jurídico... No, fueron choferes. Los choferes no pueden ir, no pueden ir porque no tienen el poder jurídico para hablar al nombre de la empresa. Que también el señor licenciado que entienda que el que debe presentarse es un asesor jurídico de la empresa y viene acreditado por la empresa. No como el individuo que hizo su borrota en la plaza y que representaba a InDriver. ¿Cuándo ha presentado la acreditación de la empresa? Que él es el representante jurídico aquí en Monclova. ¿Y tú dónde sabes que son mil? Por una declaración que hizo el de acuerdo del transporte, que eran como mil. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja. Bueno, todo esto viene a raíz de que el delegado regional de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Carlos Sillier Beltrán, pues informó que habló con un grupo de operadores, choferes e InDriver y le señaló que, bueno, eran 150 los que prestaban el servicio de manera ilegal y solamente 50 cumplen con los requisitos que requiere la ley para que puedan prestar servicio. Es decir, por ejemplo, que el dueño de la unidad sea el que preste el servicio. O sea, las unidades no pueden ser rentadas. Y bueno, para ello, pues tienen que sacar una licencia que se llama tipo D. Y para ello, pues deben de presentar la factura del vehículo que esté a nombre del mismo chofer y que el costo de la unidad sea mínimo de 260 mil pesos. Y bueno, estos requisitos no los cubren la mayoría de quienes prestan el servicio de manera ilegal porque ¿qué es lo que pasa? Les rentan los automóviles. Habla incluso, Javier, de funcionarios municipales que compraron cinco o seis vehículos. ¿Qué hacen? Los rentan a choferes y de esa manera prestan el servicio. Y bueno, se considera ilegal. El dueño del vehículo es el único que lo puede conducir. Y bueno, se hablaba de que 100 son los que no van a poder prestar servicio de la plataforma InDriver. Y es cuando ahora Javier comenta que pues se le hacen pocos porque son más de mil los que operan a través de diferentes plataformas, no solamente InDriver. Oye, pues ¿y quién más que los que trabajan en este servicio de autos de alquiler para saber cuántos son en Juan Ramón? Porque pues la pregunta es ¿por qué recaudación de rentas? Más bien la Secretaría, la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, perdón, porque están en el mismo edificio, pues no tiene ese dato y tiene un dato de que son nada más 150. Sí, pues hablan de… pero eso fue de plática simplemente. O sea, fueron dos choferes que estuvieron ahí con Carlos Siller y le dijeron, no, pues éramos 150 y ahora nomás vamos a operar 50 que somos los que cumplimos con los requisitos de ley. Otro de los requisitos es de que deben de llevar un seguro, pues para pasajeros. Es un seguro APP o multiplataformas, algo así nos comentó Carlos Siller. No es el seguro convencional que cuando compramos el auto, pues lo aseguramos y ya. Porque este es un servicio público de transporte como taxi a través de vehículos particulares. Y ahí el conflicto para muchos de no poder registrarse para operar de manera legal, pues no son los dueños de los vehículos principalmente, lo rentan. Pues qué bueno que ya se vaya a regularizar, al menos para la plataforma InDriver, porque también pues para las personas que nos escuchan, Juan Ramón, que son bastantes automovilistas, pues es un riesgo que circulen estos vehículos y que trabajan con estas plataformas, porque me imagino yo que si provocan algún accidente, pues ahí hay cierto riesgo de que no se logre recabar el daño de lo que causan. Exacto, porque trabajan con seguros convencionales y eso no, pues no aplican para este servicio. Entonces, pues esta también es una buena noticia para usted, automovilista, que nos está escuchando, pues ya al menos se van a regular los que trabajan, los autos de alquiler que trabajan bajo la plataforma InDriver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!